¡Hola, Rocío! ¡Hola! Mira, hoy vamos a hacer un juego de cartas diferente. Mira, de estas cartas vas a elegir una. Y la carta que tú has elegido, yo no la voy a adivinar. ¿Sabes quién la va a adivinar? No. Esta varita mágica que tengo aquí en esta bolsa. Originales, una carta elegida adivinada por una varita mágica. Imagínate el espectazo que vamos a hacer. ¡Empezamos! Mira, vamos a mezclar un poquito las cartas y vamos a hacer lo siguiente, Rocío. Yo voy a ir pasando así cartas de esta manera y cuando tú me digas, ¡para! ¿Vale? Vale. Cuando tú me digas, ¡para! ¡Para! Ahí. Fíjate en la carta. ¿Ves? Sí. Mira, y la vamos a dejar en el mismo sitio. No vamos a hacer nada más. Ahí, en medio de la baraja. Y vamos a meter las cartas dentro del estuche. Ahí. Y vamos a cerrar el estuche. Fíjate, Rocío. Carta elegida en medio de la baraja. Carta dentro del estuche. Yo no la puedo manipular. Y yo, ¿quién te he dicho que iba a adivinar la carta? Una varita. La varita mágica que tengo dentro de esta bolsa. ¡Ay! Pero hay una cosa que no te he dicho. Es una varita mágica especial. ¿Sabes por qué? No. Porque es mi varita serpiente. ¡Hola! Tiene ojo. Ah, que sí. Es una varita súper chula. Fíjate. Es una varita que tiene sus dos ojitos, tiene su lengua. Es una varita muy especial. Pero hay que tener cuidado porque ya sabes que la serpiente puede hipnotizar. Es decir, se puede quedar fijamente mirando a los ojos. Pero bueno, en este caso, lo que va a hacer la serpiente es adivinar la carta elegida. ¿Vale? ¿Cómo lo va a hacer? Con su lengua. ¿Por qué? Porque su lengua es especial. Tiene una lengua especial de camaleón. Es muy pegajosa. Mirad, cuando la acercas a algún sitio, se queda pegado. Incluso arranca de todo. ¿Vale? Eso es como va a encontrar la carta. ¿Lo intentamos? Vale. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger las cartas y las vamos a meter dentro de la bolsa. Fijaros. Está vacía. Y lo único que vamos a hacer es, vamos a coger a nuestras varitas y repinte. Primero se va a quedar fijándote en los ojos. Te va a intentar leer en la mente. Lo está haciendo. Y está recibiendo la carta que tú has elegido. Espérame. ¿Me quiere decir algo? No, no. Eso no. Me ha dicho otro secreto que no tiene que ver nada con la carta. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es que ahora ya, según que Dios sabe la carta, se va a meter dentro de la bolsa, está haciendo algo. Yo no sé lo que hace. Fíjate, está rebuscando. Está rebuscando, Rocío. A ver. Y creo, y creo, creo que ha cogido algo. A ver. Rocío. Mira. Mira lo que ha cogido. Una carta. Pero a ver. ¿Qué carta es la que tú habías visto? El 9 de Trevor. Fíjate que no es una carta cualquiera que es el 9 de Trevor. Es mi carta. Con su lengua pegajosa, acogida el 9 de Trevor, que es la carta elegida por ti. Gracias a ti y a la serpiente que os saluda. Adiós. Gracias. 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 Gracias por ver el video.